Entonces el que consigue el equipo Leopardo con Jefferson Martínez en el arco y seguimos en el fútbol profesional colombiano en hombres importantes de la liga de play de mayor y en este caso Juan David Rodríguez, volante del Once Caldas que se sigue preparando para ese regreso y a quien tenemos como invitado a esta hora en Win Noticias. ¿Qué tal Juan David? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Pablo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno Juan David, hace unas semanas habíamos tenido también la oportunidad de hablar en este espacio con otro panorama muy distinto, todavía no había fecha, ni siquiera se había regresado a los entrenamientos. ¿Cómo se han vivido entonces estos últimos días ya otra vez entrenando, así sea de manera individual? Bueno, yo pienso que llenos de alegría, es una fortuna, un placer volver a entrenar, poder volver a pisar una cancha, entrenar en nuestro estadio, sentirnos otra vez productivos porque en realidad pues así uno entre en la casa pues se siente uno un poco improductivo. Yo pienso que llenos de felicidad, motivados por la luz del regreso, porque obviamente ya volvemos a hacer lo que nos gusta, lo que nos hace felices, cogiendo ritmo, obviamente que es de menos a más porque sin duda que se perdió algo, que no es lo mismo entrenar en casa, pero creo que empezamos bien y seguramente que tuviera mejor. ¿Qué es lo que más ha disfrutado y lo que más le ha costado a partir de ese regredo de estar de nuevo en la sede de entrenamiento de Lonce Caldas? No al lado de sus compañeros, por lo que decía, entrenamiento individual, pero igual reencontrarse con algunos de ellos. Sí, obviamente que reencontrarnos genera mucha felicidad, disfrutar otra vez de la pelota, así sea individual, de poder dominarla, de poder patearle a un cajoncito, así no sea con un compañero. Yo pienso que eso es lo que más disfruto en estos momentos, entrenar, también disfruto los trabajos físicos, pero que sin duda que han costado un poco y más a calmanizarles pues que la altura y se llega a ahogar uno un poco y se nota, se nota la falta de estado físico, pero exigiéndonos al máximo, yo pienso que el cuerpo tiene memoria y seguramente que vamos a encontrar otra vez rápido nuestro nivel y nuestro ritmo. Bueno, y cuéntenos más detalles de esos entrenamientos individuales, ¿cómo son? ¿Los hacen por turnos? ¿Cómo los han distribuido? Sí, aquí manejamos dos, tres grupos, diferentes horarios, cada uno tiene su propia carpa con su silla, con su kit del protocolo, o sea, cumpliendo los protocolos al máximo, la entrada del estadio desde que llegamos, manejando siempre la distancia, los entrenamientos, cada uno tiene prácticamente su cuadro donde entrenar, entonces la verdad que se ha manejado muy muy bien todo, obviamente hay que cumplir todo, es responsabilidad de nosotros, ya aquí nos volvieron a hacer otra prueba, volvimos a salir todos negativos, yo pienso que es responsabilidad de todos seguirnos cuidando para que obviamente esto siga, como dicen por ahí, viento en popa. Eso es muy importante, ¿y cómo toma la noticia aún por confirmar del sistema que se anunció, la reanudación del campeonato que va a seguir donde estaba en la fecha 9, pero ahora con cuadrangulares semifinales para definir al finalista y además con partidos de ida y vuelta? Bueno, hay más posibilidades, hay más posibilidades de entrar en los ocho, para nosotros que vamos invictos y que estamos por ahí cerquita, obviamente que nos favorece mucho, yo pienso que era lo más acertado y lo más lógico, ahora obviamente pensar en primer objetivo, entrar en los ocho para después pensar en ser campeones, yo pienso que este equipo iba o va por muy buen camino ese semestre, aún sin ganar en casa, pues hemos hecho buenos partidos, hemos conseguido unos resultados de visitante y la meta y los objetivos los trazamos de inicio de año. Bueno y por último y agradeciéndole estos minutos con nosotros aquí en Win Noticias, ¿cómo han sido entonces esas conversaciones con el profe Uber Boder en este regreso? También los objetivos que usted mismo dice, ¿es algo colectivo en este Once Caldas para lo que resta de campeonato? Bien, con el profe muy bien, motivándonos 100%, obviamente llenándonos también de calma y de tranquilidad, porque uno quizá quiere acelerar el proceso de hacer más cosas, pero obviamente ellos son los que saben, los que llevan el ritmo, el tiempo, los que adecuan los trabajos para que nosotros obviamente mejoremos cada día, llenándonos de mucha tranquilidad, también exigiéndonos mucho como siempre, el club es un técnico muy exigente, pero en realidad que el reencuentro ha sido muy beneficioso para todos, llenos de mucha alegría y bueno, yo pienso que estamos muy cerca de volver a hacer lo que más nos gusta. Pues Juan David Rodríguez, muchas gracias por atendernos, un abrazo fuerte y siga entrenando, porque ese regreso del fútbol colombiano está cada vez más cerca. Claro que sí, Pablo, muchas gracias hermano, una feliz noche.